Que mañana más gloriosa y placentera Cuando vino Jesús el Salvador Los pastores guiados por la estrella Se asustaron al ver su resplandor Él vino a libertarnos Él vino para salvar A este pueblo que se pierde en el pecado Y a llevarnos a la patria celestial Caminemos todos muy alegremente Seguiremos en el nombre del Señor Despertando a las almas que nos sienten La gloriosa presencia del Señor Ya es el tiempo de las almas levantarse Ya es el tiempo de buscar más santidad No sabemos el guión ni la hora Cuando Cristo nos venga a levantar Él vino a libertarnos Él vino para salvar A este pueblo que se pierde en el pecado Y a llevarnos a la patria celestial Ya Chao La juventud Y a llevarnos a la patria Bajor de todo Emeldé Vo이를 Actuai Pro Cua Lo Quile Lo Lo Ro